Y sí, efectivamente, creo que a todos nos ha sorprendido porque a pesar de no haber marcado, ha sido el jugador que ha traído las mejores ocasiones, las dos mejores ocasiones para el Real Madrid, por lo menos las más claras, y desde luego creo que efectivamente podría funcionar perfectamente como revulsivo para el PSG en el caso de necesitarlo. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a un Gareth Bale que en mi opinión sí que ha llevado muchísimo peligro cuando ha podido, teniendo en cuenta que llevaba 260 días sin jugar y teniendo en cuenta que lo volvía a hacer como falso 9. Esta posición que últimamente le gusta bastante a Ancelotti no sabemos muy bien por qué motivo, porque la verdad es que no le está, desde luego, en tres partidos jugando con falso 9 ha sido cero goles, literalmente, ¿vale? Cero goles. Así que bueno, como digo, Gareth Bale está para jugar. O sea, Gareth Bale está perfectamente para jugar y es un tipo muy fiable al que si tú colocas por la banda derecha podría ser un auténtico revulsivo y además jugar con el factor sorpresa contra el PSG porque evidentemente si no se esperan que Gareth Bale esté por allí y de repente aparece en la alineación lógicamente van a tener que modificar un montón de esquemas. Igual que tú a día de hoy le tienes que colocar a dos tíos encima a Vinicius Jr., probablemente a Gareth Bale le te has que colocar también alguno porque se te marcha en velocidad y ha recordado a sus mejores tiempos a pesar de que, como digo, no haya sido un partido brillante venía de no jugar doscientos y pico días. O sea, tengamos por Dios esos factores en cuenta porque Gareth Bale será todo lo que sea. Yo he sido el primero que le he criticado mucho por sus faltas de respeto al Real Madrid pero cuando está en el campo está y es muy, muy, muy fiable. ¡Gracias! ¡Gracias!